Música Hoy nos encontramos en Anato, estamos de las plazas de mercado del Restrepo, Kennedy, La Perseverancia y aquí estamos con la del 7 de agosto. Música Nuestras plazas de mercado y nuestros comerciantes están participando por tercera vez en la vitrina turística Anato 2019 y para los comerciantes se han incrementado las ventas y sobre todo la parte de contactos para poder hacer su comercialización de los productos. Música Que la gente le entre ese interés por ir a ver qué está pasando en las plazas. Hoy comía arroz con pollo, con un jugo natural, es un pedazo de Colombia dentro de la plaza. Agradecemos al señor alcalde por toda esta oportunidad que nos han prestado. Alcaldía de Bogotá Música